Hoy aquí en Salamanca, en esta pre-campaña de estas elecciones anticipadas que nos ha convocado de forma irresponsable el señor Mañueco para el día 13 de febrero. Y es un placer, es un orgullo para mí estar aquí porque son unas elecciones en las que concurrimos unidos en torno a nuestras siglas, ciudadanos. Concurrimos unidos en torno a un mismo proyecto, el liberal. Y concurrimos unidos en torno a una persona, el mejor candidato, que es mi compañero, mi amigo Paco Igea. Y quiero decirles con rotunda claridad, con vehemencia, que vamos a por todas. Que nos verán por aquí, venir desde Madrid, que verán a todo el partido volcado en esta candidatura de Paco Igea a la presidencia de la comunidad autónoma. ¿Y saben por qué? Pues miren, porque nos preocupan, porque nos ocupan los castellano-leoneses. Algo que, sin embargo, no siente el Partido Popular, como con toda desvergüenza ha confesado este fin de semana Teodoro García Igea, diciendo que Castilla y León es simplemente un peldaño, es simplemente un trampolín, es un banco de pruebas para que Casado gane a Sánchez. A nosotros nos preocupan los habitantes de la comunidad autónoma de Castilla y León. Nos preocupan sus problemas y queremos dedicarnos a solucionarnos, a solucionarlos, no a llegar a la Moncloa, como pretende el señor Casado. Estas son unas elecciones que ha convocado la corrupción. Estas son unas elecciones que ha convocado un juez, porque mañana lunes aquí vendrán a declarar el presidente y el gerente del Partido Popular de Salamanca por un caso de financiación ilegal del Partido Popular. Y miren, lamentablemente es que nos acostumbramos a que el Partido Popular esté en estos casos de corrupción, de financiación ilegal. Si es que parece que fue ayer cuando yo, como abogado del Estado, ejercía la acusación de Gürtel en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Pero es que además, en segundo lugar, también son unas elecciones que convoca la corrupción. ¿Por qué? Porque corrupción es anteponer tus intereses personales o tus intereses de partido frente a los intereses generales. Y eso es lo que ha hecho el señor Mañueco. Anteponer los intereses de un partido a los intereses generales de la población de Castilla y León. Eso también es corrupción.